PRTV, canal 7, la revolución cibernética. Nos encontramos en directo transmitiendo desde el centro judicial del tribunal de Ponce con relación al caso de María Rivera del Santuario San Martín. Aquí nos encontramos con el señor William Quiñones, director de Animal Rescue, para que nos hable un poco sobre el caso del Santuario San Martín. Me gustaría aportar la información de que este es otro caso lamentable de personas que siempre tienen la buena intención y ayudan a la sobrepoblación de animales que hay en Puerto Rico. Lamentablemente, pues, la señora María Rivera, pues, como todos sabemos ya, pues, se le salió de las manos el santuario. Ella entiendo por experiencia que no es la única persona en Puerto Rico que lamentablemente está pasando por el mismo problema. Yo le solto, ¿verdad?, a este tipo de personas para que no terminen en problemas legales que acepten ayudas de entidades sin fines de lucro o rescatistas y de médicos, recomendaciones de médicos, que aunque la decisión de un médico o de cualquier persona sea poner a dormir los animalitos enfermos que están bajo sufrimiento innecesario, que por favor lo tomen como una opción. De todas maneras, la buena intención nunca será empañada porque una persona decide dormir un perro. Acuérdense que los perros no hablan y lamentablemente el dolor, el sufrimiento de un animal, es muy triste y, como dije, los alemanes no hablan, pero sienten y padecen. Y tener animalitos hacinados con condiciones de piel, condiciones de parásitos, condiciones de salud que le provocan sufrimiento y dolor no es querer el animal. Lamentablemente, muchas de las buenas intenciones siempre terminan en maltrato. De nuestra parte, de las belgues, trataremos de darle el mejor cuido, alimento, higiene a los 105 perritos que tenemos de María. De nuestra parte, también esperamos que María no tenga ninguna repercusión legal mayor, porque entiendo que de verdad ella no lo hace. Digo, nadie lo hace con la intención de que lo está haciendo mal.